Trabajo intenso tratando de llegar a la comunidad, generando la confianza que necesitamos. En nuestro caso en particular es una elección intermedia. Son las que ratifican o no lo que hemos hecho hasta ahora, por supuesto. Pero fundamentalmente también esperanzado en lo que tenemos que hacer los próximos dos años por delante. Así que, como siempre digo, ninguna elección es el principio y el fin de nada. Es un paso importante, trascendente, ojalá, bueno, por supuesto no vaya bien. Pero lo importante es que la gente participe, que se exprese, que aproveche esta oportunidad que le da la democracia para hacerlo en este momento. Después, no es que hay motivo no para quejarse, sino que es el momento donde uno puede expresar qué país quiere, qué provincia y qué municipio también pretende para él y para sus hijos. Una jornada que viene tranquila. Viene por lo que yo he escuchado, viene tranquila por ahora, no hemos tenido grandes problemas o inconvenientes. Siempre se aparecen algunas cuestiones de faltas fiscales o de autoridades que se van renovando. Pero, no, y por lo que me han dicho los chicos, realmente viene con más intensidad de votación que en la anterior. Por lo menos en este horario de las 10 de la mañana se nota mayor cantidad de votantes. Y eso está bueno. Está bueno porque una de las dificultades que se planteó en la elección del 12 de septiembre fue que el nivel de votante fue bajo comparativamente con lo que habitualmente sucedía. ¿Cómo va a esperar los resultados? Como siempre, pero en casa solo, en el dormitorio, así que tratando de tener la mayor tranquilidad posible, asumiendo el resultado tal cual viene. No tengo ninguna cábala, pero siempre lo hago así, de esa manera. Y uno se va dando cuenta en función de cómo aparecen las primeras urnas, empieza a entender si el resultado va a ser bueno, muy bueno, o regular. Pero bueno, creo que hasta ahora lo he hecho siempre así. Por supuesto, en determinado horario ir al comité, que es el ámbito donde nos juntamos todos. Gracias, gente.